Sin aseadoras se encuentran por estos días los estudiantes de la institución educativa Manuel Atencia Ordóñez, sede Camilo Torres, pues según información suministrada por el rector de esa institución, Manuel Hernán Sampaio Viña, la alcaldía municipal no ha realizado el nombramiento de esa persona. La aseadora titular pide unas vacaciones, ella se llama María Tapia, y las vacaciones se las conceden sin vincular la persona que iría a reemplazarla. Esto ha generado un trauma en el desarrollo de las actividades académicas del plantel, puesto que, tú observas, no hay el servicio de aseo poniendo en peligro y atentando contra la salud de nuestros estudiantes. La alcaldía expresa que está estudiando la posibilidad de vincular a la persona que va a reemplazar a la titular María Tapia, pero tú sabes que esto es de ya, esto es una emergencia que puede considerar realmente una parálisis de las actividades académicas. El noticiero CMG se dirigió a dicha institución y esto fue lo que encontró. Debido a esto, algunos padres se han visto en la obligación de ayudar a limpiar los baños, salones y hasta el patio y la institución, para que los niños puedan disfrutar de los espacios.